Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya y esto es Vivir en la India Vlogs. Hoy yo traigo una receta súper sencilla y que la hice pensando en ustedes, ya que para esta receta hay dos recetas, una muy picante y otra algo cremosa, media dulcecita, que creo que es muy buena para compartir en nuestros países también. Esto es Malay Korma y es una receta que contiene varios vegetales con una salsa especial de crema de leche. Para comenzar voy a poner a hervir de dos a tres tomates medianos o grandes. En otra olla voy a poner aceite vegetal, puedes también poner aceite de olivas, porque esto le va a dar un sabor especial, ya que esta comida yo le estoy haciendo mucho más para que se adecue a nuestro sabor. Estoy poniendo dos cucharadas de aceite vegetal y luego voy a poner mis vegetales. Para esta receta vas a necesitar papa, sin embargo yo quería hacerlo algo diferente y en vez de papa les puse berenjenas cortadas en cuadraditos. Si tienes papas, perfecto. Y lo que vamos a hacer es bajar el fuego a fuego lento, vamos a freírlas. Ponle una pizca de sal para que obviamente se fría ya con ese saborcito salado. Mueve muy bien y cúbrelo por unos momentos. Y mis berenjenas ya están fritas y están súper suaves. Sin embargo, como que cuando fríes de esta manera, como que cocción, siempre se pega un poquito el vegetal. Pero no te preocupes que así es la receta. Luego en el mismo aceite le voy a agregar quizás una cucharada o dos cucharadas más. Y voy a agregar mi segundo vegetal que va a ser el coliflor. He cortado bien mis coliflores en florecitas y las he puesto allí. Simplemente mueve bien para que se fría. Y luego cóbrelo. Ya más o menos mi coliflor está suave. Sin embargo, voy a poner también aquí mis chícharos. Yo siempre le agrego chícharos, ya saben, es parte de mis recetas. También es conocido como albergitas en Perú. Ponlo y muevelo muy bien. Y lo estoy tapando porque normalmente cuando los chícharos o albergitas se fríen, suelen saltar. Y no queremos que nos caiga nada en la cara. Luego de unos momentos ya está sofrito y estás muy suave. Así es que retiro mis vegetales. Nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner una pizca más de aceite en la misma ollita. Que como ves ya está como que con ese saborcito de la berenjena, de mi coliflor. Y voy a poner mis zanahorias cortadas. La zanahoria de la India es medio dulce y es más fácil de cocinar. Así es que en este caso te voy a pedir que cortes las zanahorias más delgadas y que lo dejes cocinar por más tiempo. Voy a mover muy bien y depende de cuánto demore en freír y siempre moviendo para que no se pegue, déjalo allí. A mí me ha demorado algo de 7 minutos para que se fría, pero quizás a ti te demore algo de 10 o 12 minutos. Listo, ya tengo mis vegetales. En la misma olla voy a poner una pizca de aceite. Como ves que la olla ya está combinada con todas las vegetales, así es que se ve así, pero no es suciedad. Es obviamente por la fritura. Y luego de poner nuestro aceite, que puede ser aceite de oliva también, le voy a poner la crema de tomate. Y como he hecho la crema de tomate, luego de que herví mi tomate por algo de 5 a 7 minutos, saqué toda su cáscara y lo puse a licuar. Ya tengo la pasta de tomate que la estoy poniendo a freír. A ese momento voy a poner de 2 a 3 especies. Si estás en Perú o en algún país en donde no encuentres casi mucho de los productos de la India, vas a poner pimienta, comino y palillo. Y si estás en un país en donde puedes encontrar garam, masala, palillo o cúrcuma, cilantro en polvo. Solamente media cucharadita y en el caso del palillo es solamente un cuarto de cucharadita. Listo, voy a mover muy bien. También le voy a poner la sal al gusto. Luego de eso voy a poner todos mis vegetales para que se mezclen muy bien con mi salsa de tomate. Y como ves estoy moviendo rigurosamente para que todo se combine. Si deseas puedes agregarle agua, algo de media taza de agua. En mi caso le agregué incluso menos. Así es que depende de eso, le pones media taza de agua o lo que tú desees de líquido. Déjalo cocinar por algo de 7 a 8 minutos. Vuelve a abrir y como ves nuestros vegetales ya están completamente bañados en esta salsa de tomate con especies. Y ahora llega el punto que más me gusta. Aquí va a cambiar totalmente el color porque le voy a poner algo de media taza de crema de leche. Media taza de crema de leche o malay o nata. Que yo lo hago hirviendo la leche y luego que está bien hervida la dejo enfriar a temperatura ambiente. Y normalmente cuando se enfría deja una capita arriba de la olla. Y esto es la llamada nata o malay en hindi. Le he puesto media taza. También puedes poner la crema de leche que ya viene lista, que también le da un buen sabor. Y es mucho más fácil, ¿no? Mezcla muy, muy bien. Fíjate que el sabor haya quedado entre un cremoso con una pizca de dulce y un saladito. Porque ese es el sabor correcto. Tápalo y déjalo por 2 minutos. Para darle ese colorcito le estoy poniendo cilantro o perejil fresquito cortadito para que le dé ese color que queramos. Y también para que se vea bonito. Y además que tiene un sabor ahí por ahí mientras mezclas todo. Y listo. Esta ha sido mi receta. La puedes comer con arroz o con chapatis o rotis. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal. Darle muchos me gustas. Compartirlos con tus amigos que son vegetarianos. O que simplemente quieren tratar hoy algo vegetariano y muy fácil. También no olvides suscribirte a mi otro canal Maya Belleza de la India. Y seguir mi página web mayabellezadelaindia.com Nos vemos. Chao, chao.